Querido Juan O mejor Gabriel Si estás leyendo estas líneas Quiere decir que Dios decidió llevarme con él Nadie mejor que yo sabe lo injusto que puede ser cuando quiere Me causa un intenso dolor saber que ya no voy a poder mirarte a los ojos Esos ojos que tanta paz me dieron Ni darte el abrazo por el que esperé 33 años Ojalá puedas perdonarme no haberte contado la verdad Mientras pude Me asustó Amante, discúlpeme Es que la puerta estaba abierta No, hizo bien, venga, pase, siéntese ¿Quiere un té, un café? No, 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 le agradezco mucho La verdad es que vine porque me dijeron que usted andaba mal Ah, esas son cosas de la gente que no puede estar sin hablar de los demás Debo estar un poco anémica nada más Lo que sí me contaron fue su proeza en la cerealera ¿Qué cosa? No puede vivir sin arriesgarse usted ¿Qué cosa, sí? Alguien tenía que hacerlo Y ese hombre, Guevara Digo la verdad, Amanda, si Costa me matara hoy Me haría un favor tan grande Ay, no lo diga ni en broma No, 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 que se lo digo en serio Fíjese que yo vivo como si Estuviera concentrado todo el tiempo En destrozarle la vida A la gente que más me ama Y que yo más quiero Bueno, pero siempre vengo acá al final Para... Usted estaba haciendo algo Y yo le interrumpí No, no, esto puede esperar